Sabes lo que hace, hoy no me habla, le toco su cuerpo, eso es lo que ella ama Y prende la webcam cuando está en su casa, me decida, tú salís mía Un corazón emoji, yo sé que significa, ella se va a visitar en Haití cuando publica Me dijo que en su capsa siempre me lo dedica Y el centro de los barrios siempre está en Divo Time Cuando llamo a la calle, la baby no está decline Pa' ver sus contenidos, tienes que pagar el prime Caridad de revista, la ropa de design Yo le enseño, how to baby, how my bitch is bad, how my bitch is yummy La baby trabaja, she's all about her money, sabe que está ricota, sabe que es una mami Le digo mi diabla, sabe lo que hace, oídome, habla Le toco su cuerpo, eso es lo que ella ama Y prende la webcam cuando está en su casa, dame contacto Le digo mi diabla, sabe lo que hace, oídome, habla Le toco su cuerpo, eso es lo que ella ama Y prende la webcam cuando está en su casa, vale filia en la cartera, negro del Panamera La baby es exclusiva, manda con cualquiera Viene para el besito, se compra lo que ella quiera Mami está de barca, Carolina Herrera Yo le enseño, how to doggie How my bitch is bad, how my bitch is yummy La baby trabaja, she's all about her money, sabe que está ricota, sabe que es una mami Uh, 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 tu besita, tu solo indica Yo sé qué significa, ella se va a viral, en IG cuando publica Me dijo que su caption siempre me lo dedica No me contacto, le digo mi diabla, sabe lo que hace, oído, me habla Le toco su cuerpo, eso es lo que ella ama Y prende la webcam cuando está en su casa, dame contacto Dame contacto, eh, dame contacto Dame contacto Ay Dios mío, mi esposa, Anthony Jacob, el cross de mi vida